Hola amigos, en esta ocasión me encuentro jugando con Poseidon contra G Hace una partida en Rank Desafortunadamente mi micrófono estaba apagado Pero voy a comentarla Y por supuesto que no se van a ver sincronizados mis labios con mi voz Porque es una partida que fue en vivo por Twitch Síganme en Twitch como el profe Beto Gaming Y aparece el nombre bajito Y bueno, pues empezamos con una... Una voz demasiado estándar La verdad es que no soy el mayor experto Pero intento hacerlo mejor Me gusta jugar con dioses variados De repente juego con Zed Con Loki casi no juego De repente con Kronos En esta ocasión tenemos a Poseidon y Gea El rival por ahí era de 1700 De arriba de 1700 Yo tengo en esta partida 1635 si no mal recuerdo Y eso es porque jugué dos veces contra un jugador Que era inexperto, era nuevo en el juego Y nos emparejó dos veces seguidas Hace unos días Ahí mando al explorador A recorrer la zona Estamos en un mapa de mediana casa diría yo Hasta el momento Ya tengo ahí el señuelo para que caigan algunos animales Lo que pasó aquí fue que No sé si él fue demasiado lento O yo fui más rápido ¿A qué me refiero? A que regularmente yo soy muy lento Más lento de lo que pueden percibir ahora Creo que ese día estaba motivado Por ahí al final Un espectador se dio cuenta Y me dio la indicación Encendí el micrófono Y ahí comenté cuál era mi situación actual Me parece que andaba yo un poquito desanimado Por algunas situaciones Era un día anterior Pero ese día de la partida Todo salió bastante bien Ahí afortunadamente llegaron dos elefantes Uno de cada lado Uno llegó del noroeste Y otro del noreste Entonces ahí Lo que hice fue Enviar, seguir enviando aldeanos A la cebra Y Que el centro urbano Dañara un poco los elefantes Ya tengo el templo en progreso Nueve en alimento Y dos y dos En madera Y oro Correspondientemente Vamos bien con las casas también Esta partida Decidí subirla Porque No se me emocione mucho Al obtener los resultados En velocidad En algunas otras cuestiones Lo cual pues no No es habitual en mí Suelo ser Muy constante en el juego Sin embargo El ratio de victorias No es tan alto como yo quisiera Pero Tampoco Tampoco soy tan Tan malo Comentarles que esta partida Fue en Por medio de Steam E intento Siempre con Poseidon Tener la mayor ventaja posible En cuanto a caballería No sabemos todavía Que tiene planeado No sabemos algunos movimientos Se portó un poco extraño Más adelante Unos minutos más adelante En cuestiones defensivas No entendí muy bien Ahí cuál fue El motivo por el cual Actuó de esa manera Pero lo vamos a ver En unos momentos Por supuesto Cuando estamos En partida Es muy complicado Comentar Muchas cosas O te concentras En lo que estás haciendo O te concentras En la plática He visto a Distintos streamers De Asia Mythology Y juegos similares Que no No comentan mucho Mientras juegan Y esto se debe A la misma cuestión De que Pues no podemos Concentrarnos En dos cosas Efectivamente a la vez Si podemos hacer Dos cosas a la vez Pero no con la misma eficacia Me encantaría O me hubiera encantado Haber hecho Un Hay un Este Un rush Con Con centauros Pero Todavía me falta mucho Para controlar La La micro Así que Pues prefiero Desarrollarme Un poquito más Y de la misma manera En cuanto al juego En el juego En general Se refiere Practicar Más y más Hasta poder alcanzar Un nivel más decente La velocidad Que están viendo La velocidad De juego Con la que Estoy jugando Ahora No es la habitual Espero poder Mantenerla Poder Ser más Veloz Ser más hábil Usar más Los comandos Es lo que me han Recomendado mucho Por ahí Si alguien tiene Alguna recomendación De comandos No sería malo Que me la pudiera Compartir Para ver si me conviene Ahora sí que Cada Cada jugador Tiene Distinto Modo de juego Distinto Se acomoda Distinto De acuerdo A su espacio De juego Y tal vez No sea muy conveniente Sus Sus Como decir Su configuración De botones Con la mía Pero vaya Sugerencias Se aceptan Más arriba He hecho muchas veces Esto Funciona muy bien Si el rival Tiene muy buena defensa O no está al tanto De sus alrededores Colocar una pequeña base E intentar Molestar Por lo menos Molestar Nada más Retrasar Y esta es la situación En la que les comentaba No entiendo Cuál fue ahí Yo creo que no se quería Atrasar Y simplemente Dejó que Que Eliminara Sus unidades civiles Ahí envía algo De defensa Pero ya está a punto De morirse Ciudadano También ya estoy enviando A Jason Si no me recuerdas Es Jason O es O es Eh Ay ¿Quién es el otro Otro jugador? Teseo ¿No? Teseo Y Jason O para la banda El Hazón He escuchado que Por ahí Algunos jugadores Le dicen El Hazón Eliminamos ahí como Cuatro ciudadanos Y eso se me hizo Extremadamente raro Teniendo en cuenta Que pues cada ciudadano Equivale a tres Saldeanos Comunes y corrientes Más o menos Tiene la fuerza Y velocidad de tres Y entonces Perdió nueve Y pues No sé Se me hizo Bastante extraño Que no se defendiera O que por lo menos Los dejara morir No yo Creo que cualquiera Cualquier otro Lo hubiera dejado Eh Eh Se hubiera defendido ¿No? Los hubiera movido de ahí Hubiera hecho lo posible Por Por eliminar Al centauro Eh Con los mismos ciudadanos No sé ¿Qué opinan ustedes? Yo la verdad Los hubiera movido Los hubiera mandado A otra zona de caza Claro Perdería algo de tiempo Pero no perdería La producción Lo he explorado El mapa Casi al 100% Y ahí Empieza a producir Un poco más De unidades militares Y regresó Algunos soldados Lo bueno es que No se dio cuenta Ahí de mis arqueros Porque Hubiera destruido fácilmente Con las unidades Que él ya tiene Mi base Ahí ya tiene Varios Varios soldados Héroes Convertidos en héroes Que a veces Yo no sé Cómo hacen eso Lo hacen bastante rápido Yo soy el entro Entonces Este Es un riesgo También Considero Porque Estás gastando Bastante oro Y Favores Y alimento En algo Que no sabes Si va a funcionar Pero siempre Es el riesgo En este juego Ese siempre Es el riesgo No sabes Que tienen Los demás O el rival Por lo menos Y empiezas a crear Unidades Indistintamente En este caso Pues como yo ya vi Que tiene varios Murmillos Había creado Ahí Empezaba a crear Caballería Pero Decidí Mejor Crear Algo de Contra Infantería Infantería Contra Infantería Y arqueros Después Él Probablemente Intentaría Algo como Enviar Destructores Como lo es La jugada clásica Con un Atlante Destructores Con arqueros De lo que les decía De la micro Casi no No puedo Ser tan veloz Y controlar Las jugadas Micro Pude haber rescatado Ese arquero Mientras el otro Eliminaba El almorillo Y después Curarlo Eso ahorra Bastantes recursos A la larga A largo plazo Es una buena Una buena inversión No sé No sé si fue La mejor Opción Tal vez Si Por la cuestión De la construcción Del centro urbano Llegan Sus morbillos Se retiran Sin embargo Este Yo regreso A mis unidades A defender Ahí Ya tengo una base Establecida Y ciertos recursos Entonces Puede que sea Una buena opción Ya están los catapeltas Listos para eliminar A esos Tumas Iba a sacarlos Pero como Está el poder De alto el fuego Preferí esperar Para sorprender A esos Tumas Si los sacaba Iban a huir Que creo que ya se movieron Ahí No estoy seguro Si regresan Y tampoco entiendo Muy bien Por qué Mandó los Tumas A A Destruir el edificio Y no a los murmillos Creo que en este momento Los está enviando para allá También hay que tener en cuenta El momento de estar jugando Pues que Que podría ser el rival ¿No? Que pensarías tú hacer Si fueras él Intentar hacer un contraataque Ahí enviarlos Al poco ejercito que tengo Que siempre es bueno Reutilizar el ejercito Siempre es buenísimo Lo que he aprendido de varios youtubers Regularmente cuando eres Un jugador inexperto Crees que los recursos Te van a durar Para toda la vida Pero no es así Ahí Él cree que voy a volver Por la misma Mismo camino Entonces vamos a rodear Para que no caigan mis soldados En las trampas de las arañas Siento que a veces Cuando vemos un ejército grande En mi caso Ve un ejército grande Y de cierta manera variado Yo me bloqueo En lo personal me bloqueo Y digo ¿Qué hago ahora? ¿Con qué contraataco? No es fácil Porque el enemigo Puede usar Muy bien la micro Y atacar las unidades Pertinentes con sus unidades Hacernos counter Entonces ahí ya tengo A tres héroes Defendiendo bastante bien Y se acaba de activar La mejora de las torres De vigilancia Para que puedan Lanzar flechas Entonces ahí Los enemigos Se retiran Creo que todavía Están de papel No tienen muchas mejoras Y en ese sentido Podemos hacer Algo De buena defensa Poco a poco Ese aldeano Fue construyendo la base La cual va a ser Clave más tarde Por supuesto Bueno ya me están Destruyendo Mando los catapeltas Para allá Para que Valga la pena Su construcción Hay que dejarlos morir De algo van a servir Más tarde también Hay que curar A todas las unidades Posibles Cerrar los pasos También tengo que hacer Eso más rápido Ir pensando Por dónde Pueden entrar Ya regresan Los aldeanos Del oro Están en peligro No me voy a arriesgar Ahí la La hidra Está haciendo Su mayor esfuerzo Los jugadores Los soldados Atlantes Creo que no tienen Mejoras Tampoco lo revisé Mejoras de armería Ni siquiera De cuartel Entonces Va a ser Relativamente Sencillo Eliminarlos Con ayuda De los héroes Y las torres Y ahí lo vemos Fueron algunos Eliminados Algunos otros Están allá peleando Las milicias Son Clave Composeidón Si inviertes Bastante En edificios Sean pequeños O grandes Las milicias Te van a ayudar Bastante En la defensa Y así con cada Civilización Porque No va a salir El que El que Diga siempre Es que Juega siempre Con cierto dios Y está muy roto Y No Para empezar No jugamos siempre Con Poseidón La estrategia Es muy estándar Todavía Necesito desarrollar Más estrategias De juego Pero las milicias No dejan De ser Bastante Bastante De ayuda Porque entretienen Un poco A los soldados Y más si todavía Están sin mejorarse Otra cosa Otra cosa que he aprendido Es construir Casas Poco a poco Si se invierte La madera De una Puede Retrasar La producción De edificios Sobre todo Edificios militares Como sea Construyes Construyes Un templo Y un mercado Y avanzas Lo más pronto Posible Pero si No tienes Edificios militares Y mucho menos Madera Para construirlos Estarás En serios problemas Ahí Ya repelí Un par De ataques No entiendo Por qué No fue Más fuerte No fue Contra mis Aldeanos En estas Jugadas Ahí Mira Los catapeltas Precisamente Los peltastas Yo estoy hablando Estaba pensando En catapeltas Catapeltas Son los De los Atlantes Los peltastas Son Ahí Efectivísimos Aunque Los eliminan Pero logran Matar mínimo A dos A dos Tumas Héroes Héroes No es cualquier cosa Tienes el gasto De la unidad Corriente Y el gasto De la De Para convertirlo A héroe Y aún así Aunque sean Héroes La única propiedad Que ganan Si mi Mi información No me falla Es el Las mejoras De héroe La mejora De héroe Que Por supuesto Se vuelve más resistente Y más fuerte Contra unidades Míticas Pero no No aumenta En gran capacidad Sus capacidades Contra Unidades Humanas Como tal Entonces Son una buena opción Ahí ya empieza a enviar Precisamente Catapeltas Con destructores Creo que una buena estrategia Una mejor estrategia Hubiera sido Totalmente Tal vez Haberme enviado Arqueros Con destructores La estrategia Una de las estrategias Más efectivas Y clásicas Poco a poco También ya empiezo A crear Granjas Lo cual No hacía antes Antes Lo que hacía Era Crear Las granjas De un golpe En cierto punto De la partida Y se tardaban Demasiado En darme El beneficio Del alimento Ahí usa bien La micro No le van a servir Para toda la vida Esos tumas Así que Ahí intenté Pues moverlos A los aldeanos Más para acá A la izquierda Para que Los Los tumas Perecieran Con la 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 fortaleza Los héroes Están haciendo Un enorme trabajo Al servir de tanques Para que Ahora si Los La contrainfantería Haga su trabajo Creo que fue un asierto No se si fue un asierto De mi parte Creo que fue más Un error De su parte El haber enviado Catapeltas En lugar de arqueros Catapeltas Y destructores No son una buena Combinación Contra mis Mis unidades Precisamente Esos Hipaspistas Han repelido Han repelido Otro ataque más Compuesto de Catapeltas Atlantes Y destructores Atlantes Un ciudadano Ahí se coló Se coló Para Destruir la torre Vamos a Estruirla con ayuda De los mismos Aldeanos Y una catapulta Que va a empezar A hacer Daño gradual A los edificios De la base Yo no entiendo De verdad Cuál era la estrategia Si estaba Siendo amable Conmigo Si Porque bueno Para tener 1700 Y haber tenido Las grandes Oportunidades Que tuvo Creo que No hizo Mucho El rival No Demerito Su esfuerzo Su trabajo Su estrategia Pero Creo que Pudo haber Hecho mucho Más Contra mi Se fue Totalmente A Lo destruyo Destruyo Los edificios Con Destructores Con Spam De destructores Y listo Lo tengo Acabado Desafortunadamente No le funcionó No le han estado Funcionando Estas Estas Ataques Y ya tenemos El Recurso suficiente Para avanzar A la edad mítica La estrategia Que hubiera usado Contra él Ya regresó A sus destructores Acá Pero creo que No tienen Grandes mejoras De Almería Quiero pensar Quiero pensar Que fue acierto Mío El haber Eliminado A sus ciudadanos Al principio Porque eso Lo retrasó Y quiero decir Lo retrasó En el sentido De que Ahora está Creando unidades Para spamear En realidad Pero no Para crear Una estrategia Realmente efectiva Solamente como Para que no me Ataques Te intento destruir Y a ver si funciona Pero No hay un gran Esfuerzo En En la estrategia Dentro de 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 Ni eso Dentro de 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 Vuelvo A repetir No De 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 Pero vaya Tuvo más para hacer Si yo hubiera estado en su lugar Tal vez hubiera enviado Esos destructores Para usarlos de tanques O los mismos murmillos Para atacar a mis aldeanos Eliminar los más aldeanos posibles Y no permitirme avanzar De edad Dejarme a su nivel De desarrollo Porque Él pues perdió bastante Bastantes aldeanos 9 9 de fuerza de trabajo Para ser precisos Ahí el coloso Le aplicaron el poder del traidor Y está destruyendo Favorablemente para el rival Mi templo Pobre de mi coloso Traidor Ahí todos van a ir contra el coloso Con la intención De que no haga más estragos Aunque sean soldados humanos Es la única opción No hay más No hay más No hay más que hacer Hay que defender Con lo que Lo que se tiene Creo que una cosa Que siento que me retrasa De repente en el gameplay Es El zoom Que le doy a la cámara De repente le doy más zoom Siempre juego así A esa distancia Últimamente he estado jugando Con más Con menos distancias Se ve más Se pueden distinguir mejor Los personajes Los edificios Esto me da mejor visibilidad Pero menos movilidad Porque mi precisión Al seleccionar No es tan buena Con un zunta retirado No es tan buena Esta base va progresando Y vamos a Ahí empiezo Yo ya A crear Las mejoras Desarrollar Las mejoras Para la caballería Porque vamos a hacer Ahora nosotros El spam El spam De Éteroi Sí Los éteroi La caballería De élite Del gran poseidón Que puede ser Catastrófica Si el rival Nos lo permite Ahí Bueno Al no quedarle Otra opción Envía Algunos sifones De fuego Igual Spameando Cuidando Su nivel De población Y solamente Crea 4 Sin embargo Pues hay Defensas Una defensa Defensa abajo Y defensa arriba Si se dan cuenta Estoy en límite De población Tengo 131 Un espacio De 130 Y la reutilización De las unidades Es bastante Efectiva No pierdo Muchas unidades Él se ha estado Centrando Y perdón Que lo Mencione tanto Pero se ha estado Centrando más En destruir edificios Que En eliminar Unidades De desarrollo Como los aldeanos Principalmente Aldeanos Y también Envía Ya destruí Una base Que estaba Creando cerca Si dejamos Que avance Esa base Podría haber Problemas Ya tenemos Las últimas Mejoras De caballería Estamos ahí Creando la fragua Del olimpo Intentando Este Que las mejoras Sean más baratas Y así No gastar Tanto Y al final Poder tener Más recursos Para Crear unidades Militares Y tener Principalmente Un flujo Constante De Recursos Ya una Estabilidad En recursos Tiene muy Descuidada La parte Norte Noreste Donde tengo yo Pues mi base Creo que Todos sus esfuerzos Militares En su caso Yo Los hubiera Centrado En Todos Esos esfuerzos Militares Yo los hubiera Centrado En destruir Esa base Es decir Enviar unidades Civiles En masa Y un par De unidades De asedio Sin embargo Pues no 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 lo hizo Simplemente O enviaba Asedio O enviaba Militares Podemos notar Que Incluso Me envía El aldeano A golpear A los Destructores Porque Él Se está Centrando En eso Destruir Edificios Que está Bien En cierto Punto Pero Si no El ataque No es Efectivo Y es Muy débil Muy pobre Pues incluso Los aldeanos Te van a Te van a Frustrar El ataque Ya está La fragua Del olimpo Listo Vamos a Crear Las mejoras De armería Para que Al final De cuentas Podamos Hacer Un ataque De spam De taroys Que ya Se están Formando Ya Avanzamos Un poco Ahí Polifemo Está Haciendo La de tanque Ya tenemos Algunos De taroy Y Con las milicias Que se juntaron En la destrucción De esos edificios Vamos a hacer Más spam Aún Se están Haciendo Mejoras De armería Lo cual es Benéfico Para Para las unidades Cuerpo a cuerpo Soldados Humanos Ya destruimos Ahí una casa Le va a retrasar Un poco La población Las milicias Las enviamos A atacar A sus ciudadanos Que están Reuniendo Oro De ese lado Macetaroy Centro urbano Directamente Listo Tenemos ahí Eliminados Un par De ciudadanos Recordar Que las milicias Son Inefectivas Contra La caballería Si no mal recuerdo Infantería Contra Caballería Macetaroy Vaya Son Una de las unidades Más Rotas Y efectivas Lo podemos notar En la campaña De Arcanthos Cuando Cuando las envían Ahí En el escenario Del caballo De Troya En la construcción Del caballo De Troya Ahí efectivamente Ya empieza A utilizar Otra estrategia Y envía Arqueros Con Destructores Sin embargo Los arqueros Le están pegando Al centro urbano Lo mejor hubiera sido Que los arqueros Eliminaran Civiles A mis civiles Y los destructores Se dedicaran A destruir El centro urbano Parece que destruye Algunos Algunos civiles No todos No muchos Tenemos ahí Ya envía Reconstruir El centro urbano De la derecha Con varios Ciudadanos Que están En la madera Y tenemos Exceso de madera Por eso No me preocupa En enviarlos En realidad Nos valemos En algunas ocasiones De la madera Para poder Venderla La madera Ahorita No interesa Demasiado Por el simple Hecho De que Necesitamos Pues crear Muchos Etaroid Los enviamos Al oro Una cosa que podemos dejar de crear O aprovechar a los aldeanos En la edad mítica Para la recolección De otros recursos Que no sean oro Una vez que ya tengamos Un buen flujo De Caravanas Es algo que yo hacía al principio Sin embargo De repente Cuando las caravanas Pues se tardan Por cualquier situación O en realidad Son detenidas O eliminadas Pues Ahí Ese es el riesgo Más grande Que corres Por eso Siempre hay que tener Una reserva De oro De aldeanos Recogiendo oro Cuando ya tengas Bastantes mejoras Cuando ya El riesgo Sea bajo Pues ahora Si Envía Solamente Caravanas Y los A los aldeanos Déjalos Déjalos Para otro recurso O simplemente Aprovechalos Para ir construyendo Edificios Ofensivos E ir ganando terreno Tenemos El centro urbano Que ahí Los No alcanzo a ver Porque tengo que mover Esa barrita De ahí Este Ya está Destruido El centro urbano Principal El central Parece que también Ahí Nos valimos De la madera Para venderla Si puedo hacer Más rápido Nunca me di cuenta Que había una base Ahí en medio Una base militar Y Mis unidades De caravana No pasaban Los Taroids Son bastante Veloces Entonces Pueden huir Y Sirven como distractor Si de verdad No tienes Alguna unidad De efectiva Para su eliminación Puede ser Muy malo Pero muy muy malo Para el rival Si el rival Tiene algo como Los Ulshar O No sé Oplitas Murmillos Pues Los Etaroid No van a sobrevivir Ni menos Si los encierran Hace poco Tuve una partida Donde Efectivamente Quise hacer Spam de Etaroid Y el rival Al saber que yo tenía Etaroid Empezó a bardear Empezó a Amurallar Y los etaroid Podían destruir De cierta manera Con Rapidez Las murallas Pero no tan rápido No más rápido Que los Que sus De lo que morían Al ser atacados Por la espalda Por Unidades De infantería Entonces Estrategias Hay un montón Contraataques Hay un montón Solamente Hay que saber Cómo utilizarlos El granero Que no lo construyan Porque Ahí va a ser Un problema Al ser Gea Pues Nos está impidiendo La construcción Del centro urbano Poli fuimos Un excelente héroe Estaría muy roto Si fuera más rápido Pero Súper resistente Su ataque Es Bastante eficaz Su ataque especial Contra unidades Tanto humanas Como Especialmente Contra las unidades Míticas Las lanza Por el aire Y regularmente Las mata De un golpe Y ya Tenemos La destrucción De sus centros Urbanos Ya no me permiten Construir más abajo La parte De De mi segundo Centro urbano Y Esa es otra Otro Otro De los De los Enigmas Que Que Corrieron En esta partida Porque Él Con tres Centros Urbanos Incluso Creo que Cuatro No alcanzo a ver Bien No pudo Hacer algo más Me superaba En población En posibilidades Y bueno Ahí celebre Pero pues No se escuchaba Ahora si Los dejo Con el audio Original Porque En unos Momentos Enciendo El micrófono Está grabando ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con mi mic? Sorry I was telling that Yesterday I was so depressed Because Many problems Got together And Today Well The last activity That I did Yesterday Was An English Language Class And it Reminded me The Kind of person That I am What I am Doing here But Yes Yesterday Everything That I I completed It was It was It was a Complete mess I didn't Want to Eat I didn't Want to Sleep I didn't Want to Do anything Um Last activity As I said Was an English language Class And I It reminded me Many many Things What I Do here In this world And today I played Better than Yesterday Even Than Months I I can say I am a Noob Of course I am not A pro But I mean The depression Past The depression Past Bueno ahora en español Ayer Comentaba Bueno comentaba Que ayer Tenía Caí en depresión No sé Como que todos Mis problemas Se juntaron Y todo lo hice mal Al final del día Lo último que hice Fue una clase De inglés Dio una clase De inglés A las 10 de la noche Y todo Mejoró Después de ello Dormí bien Descansé bien El día de hoy Me levanté Con muchas ganas Creo que fue Uno de esos Pocos días En mi vida En los que Me siento muy mal Y no sé por qué A pesar de que Estoy en una rama De la psicología A veces Ni siquiera Uno mismo Se comprende Pero bueno Ya Se demostró El día de hoy Porque todas las actividades Que he hecho Me han salido Muy bien Especialmente Esta partida Y una anterior Donde he jugado Más rápido Creo que soy Más hábil Y más rápido Cada vez Este fue Un jugador De 1700 O más arriba 100 1,700 1,700 4 o'clock Se ve en el próximo stream Yo soy el profe Beto Gaming And Y Yeah See you later Especialmente I Me No Me Gracias.